este es el honor 200 pro hoy te cuento todo lo que puedes hacer con este pedazo de móvil de honor que acaban de presentar vamos a verlo la gama honor 200 ya está en el mercado este es el honor 200 lite que ya tienes la review y hoy le toca el turno al honor 200 pro el móvil más avanzado de la gama honor 200 que vamos a ver hoy como siempre empezamos repasando la parte estética lo primero que nos llama la atención es la pantalla 678 pulgadas que ocupa el 91,6 por ciento de la parte frontal espectacular además tenemos una tasa de refresco de 120 hercios 4000 nits de resolución y 437 píxeles por pulgada en manos sienta muy bien y además la trasera que parece así como marmolada es muy agradable al tacto en el lateral derecho encontramos las teclas de volumen arriba y abajo y el botón de encendido en el lateral izquierdo no tenemos nada en la parte inferior la ranura para las tarjetas nano sim el puerto usb tipo c y un altavoz y en la parte superior tenemos un altavoz con lo cual tenemos dual estéreo tenemos altavoces estéreo le damos la vuelta y encontramos ese módulo hay ovalado bastante distintivo con tres cámaras y un y el flash dual led hay situado a la derecha luego te contaré cómo son las cámaras y qué tal se comportan que te vas a llevar a alguna sorpresita las medidas generales del terminal 16,3 centímetros de alto 75 de ancho tan sólo 8,2 milímetros de grosor y pesa menos de 200 gramos 199 gramos en el interior ojo que viene cargado tenemos el snapdragon 8 s generación 3 un procesador de 4 nanómetros de hasta 3 giga hercios una barbaridad acompañado por 12 gigas de memoria ram y 512 gigas de almacenamiento interno además esos 7 gigas extra que le da honor a ir de la ram eso un poco virtual que denominan turbo que sobre todo en los juegos se nota bastante y precisamente hablando de juegos rinde muy bien como no era de esperar otra cosa con este pedazo de procesador y con 12 gigas de memoria ram tenemos un rendimiento excepcional y es que tenemos un procesador de la gama más alta de cual con de este año prácticamente el mejor procesador un poquito por debajo esa gama ese pero que tiene un rendimiento espectacular ya sabéis que yo siempre meto juegos ahí muy agresivos le doy bastante caña y el rendimiento de este honor 200 pro es muy 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 bueno hablemos ahora de las cámaras decíamos antes que tenemos tres cámaras en la parte trasera pero lo que no te he dicho es que la cámara frontal tenemos dos cámaras luego te diré para qué sirven esas dos cámaras empezamos por las de la cámara trasera la principal de 50 megapíxeles con un sensor ultra grande estabilización óptica en vídeo un rango súper dinámico f 1.9 de apertura luego tenemos una cámara secundaria también de 50 megapíxeles para el modo retrato además con teleobjetivo in zoom óptico de 2,5 aumentos apertura f 2.4 autofoco y también estabilizador y luego una ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f 2.2 y también autofoco mientras que la cámara frontal es de 50 megapíxeles con apertura f 2.1 y una lente focal y qué tal se comportan las cámaras ya sabéis que a mí me gusta enseñaros cuál es el foco principal de la cámara cuando abrimos ahí la interfaz de usuario y como veis nos encontramos con el 1 aumento 0,6 del ultra gran angular dos aumentos y 2,5 aumentos de esa lente dedicada en vídeo nos vamos incluso desde el 0,7 del gran angular a tres aumentos y en el modo retrato tenemos tres opciones 1 2 y 2,5 aumentos dentro del apartado de más nos encontramos con un par de cositas interesantes como son por ejemplo ese modo profesional un modo de alta resolución y un super macro que he estado probando acercándome mucho ahí a las cosas y hace unas fotografías bastante curiosas y te tengo que decir una cosa ojo con el modo retrato que hace unas fotos muy muy buenas en buenas condiciones de luz pero me ha sorprendido mucho de noche que ya sabéis que yo hago prácticamente siempre las mismas fotografías para comparar con otros terminales y ese haz de luz que suele salir cuando nos encontramos de cerca con una luz de noche no sobresale tanto en este móvil hace un rango dinámico bastante bueno no tenemos ruido en exceso nos podemos acercar y hacemos unas fotografías muy buenas nocturnas pero como te decía antes el modo retrato el modo macro me han gustado muchísimo he estado ahí intentando crear fotografías ahí bastante interesantes y realmente por el móvil que por el precio que tiene este móvil estamos con una cámara muy muy buena y la batería hay la batería 5200 miliamperios muy bien el móvil no es gordo como decíamos antes en las características y han metido una densidad de batería bastante buena además combina con una carga rápida más que decente de 100 vatios lo único malo que la caja aquí la tienes y pasa exactamente lo mismo que pasaba con el honor 200 lite y es que no viene el cargador pero esto se soluciona con la oferta de lanzamiento que luego te contaré que viene con el cargador de carga rápida esa de 100 vatios integrado y la duración de la batería pues muy buena la optimización de los móviles honor cada vez es mejor y el rendimiento con el procesador en conjunto con el sistema operativo hacen que el rendimiento de la batería sea muy bueno ya sabéis que yo no soy excesivamente un usuario un heavy user que se llaman y con tres horas y media cuatro horas de pantalla al día que le suelo que le suelo dar me está durando día y medio sin ningún problema este honor 200 pro y el sistema operativo pues tenemos magic ui 8.0 basado en android 14 ya lo veíamos antes en el honor 200 lite en este 200 pro también tenemos esas cositas esos detallitos que a mí me están gustando bastante de esta capa personalizada como por ejemplo son esas super carpetas en las que un espacio reducido podemos meter pues ahí tienes nueve aplicaciones con accesos directos que pulsas rápidamente y en pantalla principal puedes tener un montón de aplicaciones para darle sin tener que estar ahí guardando en carpetas entrando tal que al final en el día a día parece que no pero se nota también tenemos esa cápsula inteligente que le da un plus hay algunas aplicaciones por ejemplo en spotify que podemos ver ahí qué música estamos reproduciendo pulsamos sobre ella ampliamos vemos cositas es muy personalizable y decíamos antes que el rendimiento es muy bueno además están cada vez dándole hay más cositas de personalización y más cositas visuales como por ejemplo estas cosas que decíamos antes que para mí están acertando los chicos de honor por lo demás nos encontramos bluetooth 5.3 y conectividad 5g en un terminal que está disponible por 799 euros pero que decíamos antes como oferta de lanzamiento incluye los honor airbags x5 un supercharger de 66 vatios una funda seis meses de protección de pantalla y un cupón de 100 euros de descuento el honor 200 normal está por 649 euros y por 150 euros más te llevas este honor 200 pro que sinceramente para mí merece mucho la pena estamos ante un móvil que en rendimiento es muy bueno las cámaras me ha sorprendido bastante ojo que yo las pondría en un nivel bastante alto porque tenemos una versatilidad muy interesante he podido realizar fotografías prácticamente de cualquier tipo el rendimiento el procesador la memoria ram y el almacenamiento merece mucho la pena por este precio este honor 200 pro y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego y y y y y y y y Gracias.